La Vida Me quedo en este río de las sombras Sin riberas, una posterera Dulce palabra, pálida esperanza Entre el murmullo, nombre tuyo Nombre tuyo Dulce nombre de un amor Te llamabas Rosicler Como el primer rayo del día Y en los lirios de tu piel Todo mi ayer se perfumó Ese ayer que me persigue Con su máscara terrible de dolor Y de imposibles Ya me voy, rubia mujer Ya nunca más sé de volver Y en el río de las sombras Soy la sombra que te nombrará Mi Rosicler La vida está detrás En una playa murmurante Virgen marina Farente a levante Debajo de un revuelo De primeras golondrinas Puyo peregón Me oprime el corazón La vida está detrás De una palabra luminosa Que era tu nombre de luz y rosas Eso Te repito Entre el murmullo Nombre tuyo Nombre tuyo Mientras muero sin amor Te llamabas Rosicler Como el primer rayo Del día Y en los lirios de tu piel Todo mi ayer se perfumó Ese ayer que me persigue Con su máscara terrible de dolor Y de imposibles Ya me voy, rubia mujer Ya nunca más sé de volver Y en el río de la sombra Soy la sombra que te nombrará Mi Rosicler Y en el río de la sombra 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 Y en el río de la sombra